A través de las redes sociales se dio a conocer que este martes 23 de noviembre Javier López Díaz falleció a la edad de 60 años en la ciudad de Puebla. Javier López Díaz contó con una gran y vasta trayectoria dentro de los medios de comunicación, siendo la radio su punto más reconocido. El también periodista ganó la aceptación del público en la entidad gracias a su programa de radio Buenos Días con López Díaz, al punto de convertirse en el programa de radio más escuchado por la sociedad poblana durante cada mañana. Javier López Díaz fue considerado como el ícono de la radio en Puebla y parte de una generación dorada de comunicadores poblanos. Por más de 30 años estuvo frente al programa radiofónico, el cual lo colocó entre el gusto de los poblanos al tratarse de un espacio para la denuncia ciudadana. Tras darse la noticia, comunicadores, periodistas y usuarios de las redes sociales lamentaron la noticia del fallecimiento del histórico periodista radiofónico. Descanse en paz, Javier López Díaz. Gracias. 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 Gracias.